De 1920 más, me voy portando la vida Portando con los soneros negras, vengo no me hizo nada En cuanto al amor, la mano, quien la no deja pensar con él En lo llamando para ver mi Juan Pablo, Siciliana Pabelo Y yo beso, su huesa en el marmén, el hacho siempre su año que hubiera En Guantanamo, la mano, quien la no deja pensar con él En lo llamando para ver mi Juan Pablo, Siciliana Pabelo Y yo beso, su huesa en el marmén, el hacho siempre su año que hubiera El canto será mi muerte, calve mi felicidad Así me conformidad, no esperan que esperan suerte Así que mi Juan, mi Nete, lo llevo al camposar Aquí yo no quedo yendo, pero yo por mi ventura Y al caldera sepultura, el sonero alegre cantó Me gusta de runa daño, por él, por runa sabana Me gusta de rumi lleno, en los brazos le pido yo Y será penera por yo, en el sal y calver Pero más me gusta ver, en la mañana rocción Ay mi Dios, ven a mí yo, los ojos de esa mujer Ay mi Dios, ven a mí Me gusta de la mañana rocción Me gusta de la mañana rocción Yo, por favor Y yo bello Yo, por favor Lo voy a vivir Me gusta de la mañana rocción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!